Gaza ha amanecido sin bombas ni vuelos amenazantes de casas israelíes, algo insólito en las últimas semanas. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, telefoneó ayer al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para reclamar un alto al fuego humanitario inmediato y sin condiciones. En el lado israelí de la frontera con Gaza, los carros de combate se han reagrupado a la espera de nuevas acciones. Israel ha reconocido haber disparado el jueves pasado contra la Escuela de Naciones Unidas para los Refugiados en Beit Janun, al norte de la franja. Señala que lanzó un único impacto y que no se produjeron víctimas mortales. Sin embargo, hasta el momento fuentes palestinas cifran 17 muertos y 200 heridos por el ataque a la escuela que era refugio de la ONU.